¡Oh, mamaceta, que amas todo el sol! Los días de tu cuera son todo lo que soy. La luz de la azaleza, que acá camina a mí. La luz de la azaleza, que acá camina a mí. ¡Oh, mamaceta, que amas todo el sol! ¡Oh, mamaceta, que amas todo el sol!